Es muy difícil uno lograr una agenda ordenada y planeada con Deli Erasmus, porque Deli tiene demasiada información y muchos bríos, y eso hace que uno se pueda salir de esa agenda. Sin embargo, hay una serie de temas que nosotros quisiéramos tratar con Deli Erasmus. Uno es el papel de los medios de comunicación en campañas políticas. Otro es el rol de los medios después que termina la campaña política. Lo otro es si realmente el comunicador, no hablo del periodista puro, que no hay aquí, o quedan muy pocos, el periodista puro puede asumir posiciones y cuáles son los motivos que hacen que un periodista en Estados Unidos se usa, que un periódico sí, por ejemplo, los grandes periódicos de Estados Unidos se sabe si son demócratas o republicanos, y eso no es su... Pero allá se supone que esa es una afiliación de un derecho que tiene un norteamericano, pero es por el bien del país, no por el bien del medio ni del periodista. Ahora que vivimos una situación diferente, ¿por qué? Porque el gobierno que surgió es del mismo partido del que estaba, pero los factores que incidieron en la elección de este gobierno no fueron exclusivos de su propio partido. Había miembros del PLD que no hicieron campaña por el gobierno. Hubo un sector externo que se manifestó de manera muy notoria en esta campaña. Hubo una prensa que se radicalizó en favor de Danilo Medina. Y hay también un sector tradicional muy ortodoxo que pasó a trabajar por su gobierno. Pero todo lo que hemos mencionado se están quejando de que no han recibido los cargos que ellos esperaban. Entonces yo pregunto, sin que caigamos en esa sinceridad excesiva que tiene Deli Erasmus a veces, o pero para eso es que uno está trabajando o no. Realmente, ¿qué debe hacer el gobierno con esos sectores que hoy se mantienen en vilo porque ni siquiera un afecto han recibido del gobierno? Buenos días, doctor. Lo que ocurre es lo siguiente. Es que los presidentes, los candidatos necesitan gente, los presidentes no necesitan a nadie. Entonces cambia la relación de fuerza. Un candidato, llama a gente todos los días, busca apoyo todos los días, necesita dinero, recursos humanos, activismo. Dicen mucho, ayúdame. Claro que sí. Ahora todo el mundo le dice a él, ayúdame. No, ahora él se ha agachado para no ayudar. Pero es que no caben todos en la guagua. ¿Cómo que no? Con Lionel Cupo todo el mundo. Busca un peledeísta. O un reformista. O un reformista o un aliado que haya sido militante con conexión media siquiera. Que tenga alguna insatisfacción. Siguen en esta línea. ¿Están todos los que son y son todos los que están? No, porque hay que entender algo también. O sea, Danilo, la transición es larga. Y yo siempre planteé un gobierno 70-30. Así se produjo. Un 30% de lo anterior y un 70% de lo nuevo. Era normal. Porque esa gente tuvo participación, hizo mucho esfuerzo. Quizás la factura que están pasando es muy grande, pero es lo normal. Cada uno quiere que se les resarza su esfuerzo. Y su participación en términos... Están diciendo en la calle, por ejemplo, que Víctor Díaz Rúa y Deli Erasme están al borde del pleito. No, no. De que ustedes están casi rompiendo con Danilo. No, porque el gobierno tiene... Mira, lo del rompimiento, para mí eso es normal. Yo he roto con todo el mundo. ¿Y por qué no romper con Danilo? ¿Qué me lo impide? ¿Por qué romper con Danilo? Por eso que te digo, pero romper con Danilo no sería nada nuevo en mi estilo de vida. Tu vida es romper. Punto. Y eso es lo que me ha dado resultado. Romper. ¿Y te dio resultado? Y a usted también. ¿Romper? O por lo claro que sí. A mí me ha dado resultado. O claro. ¿Cuántos años usted tiene aquí hablando pendejato lo diga? 20 años. ¿Al servicio de quién? De nadie en particular. Entonces le ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los partidos en campaña necesitan gente, los presidentes no necesitan a nadie. Y Danilo está estableciendo una forma diferente de gobernar. ¿Buena o mala? Diferente. Evaluarla de buena o mala. ¿Qué tú crees que busca Hipólito? Es el tiempo. Diciendo que Danilo está haciendo alguna cosita buena. O porque ellos dos se arreglaron. ¿Cómo es? Porque ellos dos se arreglaron. Él no se ha arreglado contigo, pero se arregló con Hipólito. Conmigo no tienen que hacer clases, porque yo llegué ahí voluntariamente, él no me mandó a juzgar. Pero él se arregló con Hipólito. Entonces, eso es lo que le está funcionando. Todo el mundo está encontrando que el estilo de Danilo gobernar es bueno, es positivo. Dice una frase por ahí. Es diferente. Dice que el novio del estudiante no es la esposa del profesional. Y es que yo te veía disponiendo cosas. Por ejemplo, tú me diste dos o tres boches a mí durante la campaña. Mira, tenemos que dejar esa encuesta. Esa es una encuesta que me está perjudicando. Sin embargo, yo no te veo mandando ahora. El que tiene que mandar es Danilo, doctor. El que tiene. El Danilo es el que tiene que mandar. El pueblo fue por él que votó. ¿No fue por ti? No. Él fue el que sacó sus dos millones y pico de votos. Y se desfalcó el Estado para que él ganara. Y un gobierno que no va a repetir. ¿Tú crees que tiene futuro? Eso es hasta agosto del 2014. Eso es dos años. Sí. En dos años. Cuando la gente que no ha sido o ha tenido satisfacción por la obra general de gobierno o por algún beneficio particular. Comienza a buscarle a Onel. Sabe que ya no le toca nada. Cuando el 16 de agosto del 2014. No le salga el nombre a mí. Tire 10 decretos. Y no está él. Ya no me toca. Mientras tanto la vida hay que verla en perspectiva. Pero hay gente que lo que su apoyo a Danilo lo hizo a cambio de negocios. Era condicional. Claro que sí. Y Danilo le está cumpliendo a los negociantes. Ajá. Y se está haciendo negocios. A los negociantes de la prensa. A los negociantes empresariales. Los únicos que estaban claros en que no iban a sacar beneficio al gobierno de Danilo. Era los que participaban en la mafia de los permisos de importaciones. Que se está haciendo abierta y pública. Cualquiera va, licita, compra un permiso y hace su importación. Y pues todos los otros iguales. Es un sistema. Es una mecánica operativa del sistema capitalista y de la democracia política dominicana. en la que gente de un partido, de un sector empresarial, comercial o profesional, participa de un proyecto político con un propósito personal, no patriótico. Yo me pongo en el sitio tuyo y digo, si yo soy designado en el servicio exterior, me voy dos años tranquilo, a ver si me gano unos pesitos en un consulado y regresar para el 14 a hacer campaña política. ¿Dónde es? Óyeme bien. ¿Quién es el que le conviene al país y quién es el del negocio? Es decir, tú sabes que a veces ese me conviene a mí y otro me conviene a, por ejemplo, en el caso de Danilo, a mí me gusta el estilo. Yo entiendo que es un gobierno que es lo más sano que hemos tenido en los últimos años. Ahora yo no sé qué tiempo más va a ser así. Bueno, a mí me gusta el estilo, pero eso tiene un límite. ¿Tiene? Un límite. Es que es un estilo neotrujillista de gobernar los dos. Claro que sí. La personalización del ejercicio del gobierno. Y él no está personalizado nunca. Claro que sí. Todo lo está contando. Todo. Pero eso es de dominio público. Lo que pasa es que aquí, con un gobierno comenzando, nadie quiere tener problemas. ¿Qué es lo que está haciendo Danilo? Lo que hizo Trujillo. Lo que hizo Trujillo de los grandes 31. Lo que hizo de decir es autoritario. No, no es autoritarismo. Es la personalización del ejercicio del gobierno. Oye, Medeli, la primera pregunta que tú estabas esperando aquí, te sorprendió que no se haga. Ese es el mejor elemento de que no es autoritarismo, porque esa decisión de Haití fue una decisión de miedo. ¿Cuál? O la de ayer, de pactar con Haití para dejar entrar a los mil haitianos. No, pero no lo van a desentrar pura y libremente. Y usted tiene una información errada. Habla de eso. Mira, lo que se acordó fue, hay 280 haitianos que tienen su pasaporte, con visas vencidas, se le va a renovar su visa. Y los otros 800 y algo, el gobierno haitiano a partir de hoy comienza a llenarle una ficha de emisión de pasaporte. Lo va a documentar. Lo va a hacer su pasaporte en un plazo de 5 o 10 días, pienso yo. Y entonces el gobierno dominicano le va a dar la visa de cortesía. Esa gente va a entrar con visa, eso no es a lo loco. ¿Y tú te apoyas esa posición? ¿Qué importa que yo no la apoye? No, no, pero a mí me interesa saber si tú estás de acuerdo con él. Porque si tú hubieras sido el cónsul hoy, que hubiera llegado ese acuerdo, hubieras sido tú. Es la solución legal. Pero y tú lo hubieras hecho igual. Bueno, que Daniel lo suplantó, la participación de la embajada y los consulados, personalizó el ejercicio del servicio exterior. Lo hizo él, ¿eh? Lo hizo él personalmente. La política exterior es privativa del jefe. Del presidente de la república. Pero sin la participación siquiera del canciller de la república. ¿Por qué tú le dices? Nunca se había visto en un país, ¿verdad? Que un embajador que está saliendo incluso, es invitado al Palacio Nacional a discutir una solución de carácter migratoria, sin la participación de la embajada dominicana en Haití y sin la cancillería. Del estado le cayeron a Pedra al consulado de Juana Méndez. Tuvieron que sacar a la gente por la zona franca. En un país donde los ánimos están caldeados. Eso es natural que ocurra. Porque los haitianos entienden que lo culpable es el consulado, el consulado, la oficina consulada. Y una reacción intentiva es natural. Tú estás muy maduro ya. no, es que es natural pero entonces la solución que se buscó era la solución legal y el gobierno haitiano estuvo de acuerdo tú piensas como un diplomático ya diplomático yo, lo menos que yo tengo es diplomático no, pero en el caso haitiano tú te comportas bien participa el director de inmigración, el ministro de las fuerzas almadias, el embajador haitiano sigue ahí que vamos bien pero ¿por qué tú le dices autoritario al presidente? autoritario no eso es la personalización del ejercicio del gobierno tú sabes que lo que no me gusta es que Danilo está suplantando el liderazgo local del PLD y de la comunidad y eso a mi no me gusta el presidente va a Abonado y no llama y habla con la gente que hacen los muebles de bambú dice yo le voy a apretar los cuartos ¿cuántos son? 50 millones y el senador ¿le qué sirve? y los pendejos que se pasaron en esa provincia a buscar los votos ¿cómo van a sostener su liderazgo local si no están participando en la solución del problema? va al bajo yuna aparece con Gilberto Reynoso un dirigente del PRD resolviendo el problema del dragado del río los mismos concursos evaden los senadores que antes cogían las obras bueno yo pienso que los concursos pudieron la rifa pudo haber sido proporcional no todo el sistema de la rifa es bueno pero debió ser 50-50 50 que la den por por asignación y 50 por rifa y quedaba todo el mundo satisfecho porque a Danilo nadie le pidió rifa eso fue para ganar el coñazo que nos dieron con la reforma fiscal para bajar la reforma fiscal entonces cuando esos ingenieros comiencen su construcción que comiencen a tener dificultades no hay a quien quejársela bien vamos una pausita la deficiencia no va a ser de obras públicas ni va a ser de la consumpervisora etc Gracias.